Vamos a ir para atrás, vamos a baño. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, achiciente. En el otro lado igual, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Repecemos la patria? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, achiciente. ¡Mua, mañana! ¡Mua, mañana, nunca! Vamos a hacer esa garantia. ¡Listo! ¡Este, mi, dos, cinco, cinco, seis, ocho, 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 siete, ocho, veinticinco.